La ayuda de alimentos llegará a 1.200 familias de Pérez Celedón afectadas por el COVID-19 tras la realización de la campaña Unidos Podemos. En las antiguas instalaciones de bomberos en San Isidro del General es donde se preparan los diarios que son entregados. Ya de la meta propuesta se dieron alimentos a unas 500 familias. En momentos todavía estamos armando, todavía no podemos hablar que son 1.200 diarios porque todavía estamos corriendo. Pero la meta nuestra es llegar a los 1.200 diarios y agradecer a otras empresas y a personas que anónimamente han donado y nuestra meta es hoy o mañana ya cumplir con esos 1.200 diarios que ya hemos destruido casi la mitad. Nos hemos atrasado un poco, Carmen, porque hemos encontrado y detectado lo de siempre. Que nos vengan a nosotros como culpables, pero culpables son los que aceptan o los que se anotan dos o tres veces en lugares para recibir diarios. Entonces nos hemos atrasado. Algunos nos llaman reclamando por qué, pero es eso. Nosotros no vamos a correr. Nosotros no andamos deprisa ni nos urge ir a entregar el diario porque todavía sé que no estamos en una situación fuertísima de hambre. El que me diga que está, pues va a venir aquí directamente y vemos cómo resolvemos. Pero nosotros vamos a paso y vamos revisando caso a caso. Yo el domingo anduve en una comunidad y hice la inspección y al final no entrega el diario. No lo necesitaba. Entonces, cuando uno corre y le da a gente ayudas que realmente no las está ocupando. Entonces yo creo que nosotros la meta son 1.200 diarios. Nos falta completar, pero gracias a la gente que siempre digo que donó en los centros de acopio donde teníamos la recolección, que hoy podemos decir gracias Pueblo de Pérez Celedón, junto con algunas empresas que hoy logramos. La meta es 1.200 diarios para entregarle a familias que realmente lo necesitan. Estamos contentos. En realidad, el equipo que se ha hecho en conjunto con el Club de Leones, con el Club Activo 2030, Municipalidad, los jóvenes y demás asociaciones y fundaciones que se han sumado cada vez más, se ha podido recolectar aproximadamente 1.250 diarios. Aquí ha habido un apoyo prácticamente de todo el sector privado y público. Hemos tenido ayuda de los DJs, ayuda de los payasitos, iglesias católicas, cristianas, entonces yo creo que aquí todos hemos sido parte de un solo equipo y hemos dejado un solo camino, que es lo importante, porque no ha habido egoísmo de parte de nadie y se le ha podido llegar a las personas que realmente lo necesitan en este momento. Esta actividad se concretó entre la Cámara de Comercio, el Club de Leones, el Club Activo 2030, el Comité de la Persona Joven y el apoyo de la Municipalidad. Gracias. 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 Gracias.